A partir de ahora en este canal, aparte de subir FIFA que es el contenido habitual, también vamos a hablar de fútbol y sobre todo de Real Madrid y FC Barcelona, sí. Y es que hoy os tengo preparado un vídeo donde tenemos los 3 objetivos del Real Madrid para la próxima temporada. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Como ya sabéis, el Real Madrid siempre planifica la próxima temporada. Bueno, pues va empezando en enero, febrero, siempre estamos atentos a lo que puede venir al Madrid el próximo año. Empiezan los rumores sobre Real Madrid, Barça y grandes equipos. Y el Madrid, pues ya sabéis que nunca deja de estar pendiente al mercado. Además, ya sabéis que el Real Madrid siempre está pendiente al mercado, siempre está atento a la última hora. Ya sabemos que el primer objetivo del Real Madrid para esta temporada es Kylian Mbappé. Mbappé termina contrato, ya hemos hablado mucho de él. Por cierto, os dejo aquí las declaraciones de Al-Khelaifi, última hora son estas. Cuando ambos hayamos decidido, os lo haremos saber. Lo único que ha dicho el presidente del PSG, pero ¿qué sentido tiene esto? O sea, ¿pero qué tiene que decidir Al-Khelaifi respecto a la decisión de Mbappé, que es o renovar o irse al Real Madrid? Bueno, pues esto ha dicho Al-Khelaifi. ¿Puede ir por el torno de cuando decidamos ambos dar la exclusiva de que no voy a continuar en el PSG? Pues os contaremos. No sé, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, creo que va más por ese estilo esta declaración de Al-Khelaifi, porque él no tiene que decidir absolutamente nada. Vale, hablemos un poquito de los tres objetivos del Madrid. El primero es Kylian Mbappé. ¿Quién es el segundo? El segundo es Alfonso Davies, el Madrid. Ya sabéis que le propuso a Davies no renovar su contrato que tiene hasta 2025 en el Bayern de Múnich. De momento Davies no renueva su contrato. Se habla de una cercanía entre el conjunto alemán y Alfonso para renovar, pero de momento Davies se mantiene firme y no renova. Sabe que el único camino que tiene para venir al Real Madrid es no renovar su contrato. Si él renueva, se acabó la bala Davies y Davies no vendrá al Real Madrid. Con lo que el segundo objetivo es Davies, además de que acaba contrato, podría sacarse por menos dinero. Quizás, bueno, pues podríamos entrar a unos 40 y pico millones. Quizás la operación Davies, 40 y pico, 50 se puede ir fácilmente acabando un año de contrato. Florentino sabe negociar muy bien, sobre todo faltando un año de contrato al jugador canadiense. Y el tercer objetivo del Real Madrid para esta temporada es un central. Estamos viendo los problemas que tenemos esta temporada, porque el Madrid, bueno, pues está sufriendo mucho. Ahora con la lesión primera de Militao, después con la lesión de Rudi, también con la lesión de Álava. Bueno, pues ahora Nacho no va a poder estar contra el Girona y el Madrid se tiene que reforzar en esta posición de cara al mercado de verano. Bueno, el mejor posicionado es Leni Gioro, jugador francés, jugador procediente de la Ligue 1 del Lille. Reaccionaremos a él en el canal próximamente, ¿vale? No os preocupéis, ya tengo el vídeo preparado. Y es un central que tiene muy buenas cualidades, porque es muy parecido, según la gente que lo ha visto mucho jugar a los inicios de Varane. Yo, cuando hagamos su reaccionando, veréis a quién le encuentro parecido. Yo le veo mucho parecido a Militao, pero bueno, ya lo veremos en ese vídeo. Y sí, amigos, esos son los tres objetivos prioritarios del Real Madrid para la próxima temporada. Hoy lo apunta el marca, hoy lo apunta el diario marca, lo vemos por aquí. El Real Madrid no para, a pesar de que estamos aún a principios de febrero. El club blanco, como ha venido informando puntualmente, marca. Ya ha fijado los grandes objetivos para el próximo mercado de verano. Kylian Mbappé, Alfonso Davies y Leni Gioro. Si nosotros pensamos en frío, ¿por cuánto nos pueden salir estos tres jugadores? A ver, el Madrid, tened en cuenta, amigos, que tiene dinero. Sí, tiene dinero para poder fichar. El tema de Kylian Mbappé es muy sencillo, ¿vale? Vamos a hablaros rápidamente para la gente que no se entienda aún lo que puede ser la última hora. Os explico, el Madrid le va a ofrecer una prima de fichaje a Kylian Mbappé, porque viene gratis. Es una prima de fichaje que mucha gente habla de 120 millones, otra gente de 130. Yo me inclino más por unos 60-70 millones, que sería prima de fichaje a Kylian Mbappé. El sueldo de Mbappé podría ascender a los 25 millones netos, perfectamente. Veremos si está sobre los 22-25 millones netos. Y también, muy importante en esta operación, el tema de derechos de imagen. O sea, Mbappé cobra el 100% de derechos de imagen en el PSG y aquí en el Real Madrid no va a cobrar el 100%. O sea, Mbappé aquí se puede ver la fórmula para que cobre 60 Mbappé y 40% el Real Madrid. Cosa que el Madrid no suele hacer, porque el Madrid siempre se queda con el 100% de los derechos de imagen. Pero con Bellingham, creo, creo que también se dieron una parte de derechos de imagen en este asunto. O sea, Mbappé puede ser unos 60-70 la prima de fichaje. Alfonso David, lo hemos comentado antes, creo que es un traspaso que al terminar contrato en 2025 puede salir más barato. Y hablaríamos de unos 45-50 millones. Ya tenemos que sumar esos 60 o 50, serían unos 110-115 millones entre Mbappé y Davis, contando la prima de fichaje de Kylian. Y si ya quieres a Leni Lloro, que es el central ahora mismo, que se va a pelear toda Europa por él, bueno, es un jugador que también el Madrid ya ha pedido no renovar su contrato con el Lille, porque termina en 2025 en la fórmula que tiene el Madrid para fichar a este tipo de jugadores. No puedes competir con jeques, no puedes competir, entrar en una puja de yo te pago más, porque el Madrid no se puede permitir esto. Leni Lloro tiene una cláusula de rescisión de 60 millones. La opción con Leni Lloro sería intentar sacarlo un poquito más barato, ya que acaba contrato la próxima temporada. Entonces, si el Madrid toca la puerta de Leni Lloro, que lo llevan ya siguiendo de cerca, ya sea Juny Calafat y toda la cúpula del Real Madrid, sería pues a lo mejor unos 50 millones, 50-50 y pico millones se te pueden ir. Un total de 170-180 millones entre estos tres jugadores, hablando por supuesto también de la prima de Kylian Mbappé, que entra dentro de estos tres fichajes. ¿Va a haber alguna venta si se traen estos tres jugadores? Bueno, a Florentino siempre le gusta equilibrar las cuentas, esto no lo podemos saber aún, pero los tres objetivos prioritarios del Real Madrid son claros. Alfonso Davies, Kylian Mbappé y Leni Lloro. Hoy os quiero leer a vosotros en comentarios qué pensáis, si veis factible que vengan los tres, si creéis que solo van a venir dos, también la opción de que vengan dos, bueno, pues está ahí. O sea, Mbappé yo creo que es el objetivo prioritario para estrenar el nuevo Bernabéu y después, pues depende cómo vaya surgiendo el tema Davies, pues el Madrid se inclinará más por traer a Leni Lloro y por repescar a Miguel Gutiérrez, que ya hablaremos de él más adelante, ya que Miguel tenemos una opción de preferencia para traerlo de vuelta y son 8 millones de euros solo, o sea, es una ganga por así decirlo. Así que amigos, así está el mercado hoy, día 8 de febrero. Os seguiré trayendo vídeos de este tipo si os gusta en el canal, con la última hora absolutamente todo. Hemos hablado de Alkeleifi, de Mbappé, de Leni Lloro, de Alfonso Davies y ya sabéis, este canal es de FIFA, sí, pero también me gusta hablar un poquito de fútbol con vosotros porque sé que mucha gente, pues, oye, está deseando que hablemos y os tenga bien informado de la última hora, sobre todo del Real Madrid. Así que nada amigos, ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo, revienta la licita, ha gustado y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!